La oficina agromunicipal dio a conocer que el proyecto familiar El Sazón de Rosy cumplió con todos los requisitos para ser usuario del sello de identificación de alimentos producidos en Pérez de León en la categoría convencional. Este emprendimiento pertenece al matrimonio de Ana Rocío Madrigal y Sergio Valverde. El producto artesanal se elabora usando la cúrcuma, bulantro coyote y orégano. Tanto la materia prima como todo el proceso lo hacen en su casa, ubicada en Rivas y lo comercializan en presentaciones de 10, 30 y 100 gramos. Nuestro proyecto se trata de un sazón completo totalmente natural, cuenta con 7 especies totalmente naturales y somos de Rivas. ¿Dónde lo tienen? ¿Cómo se procesa? Bueno, lo tenemos en Rivas, es nuestra casa, tenemos los permisos todos ya y lo procesamos en una forma totalmente natural y artesanal. Es un proceso totalmente artesanal. ¿Cómo nació este proyecto? Todo nació cuando a mi esposa le regalaron un poquito de cúrcuma, entonces yo busqué cómo procesarla. Procesarla, buscamos cómo procesarla y le fuimos agregando ingredientes hasta llegar a los 7 ingredientes que tiene. ¿Cuánto tienen ya de tener el proyecto? Cuatro años que empezamos a procesarlo. Y tres años consumiéndola en casa y luego hace un año en marzo empezamos a ofrecerlo al público. Después de ahí, este, tuvo una muy buena acogida, gracias a Dios y a la Virgen. Y este, entonces en noviembre empezamos con lo que fue los permisos, a sacar los permisos. Lo que terminamos logrando en marzo, el 8 de marzo, logramos sacar el registro sanitario, que fue lo que nos costó un poquito más. Para más información sobre el sistema de compra de este producto se pueden comunicar a los números telefónicos 87 84 75 96 y 88 21 45 07.